Y abrimos la Biblia en el segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, un libro ahí perdido entre los muchos del Antiguo Testamento, no se lee excesivamente, se conocen algunas de sus historias, pero yo quiero llamar vuestra atención a un pasaje sumamente interesante en el capítulo 2, segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Mientras buscáis esa referencia hago una introducción histórica a lo que vamos a leer, porque no vamos a leer todo el capítulo. Está relatando el escritor parte de la vida de Elías y de forma especial el final de la vida de Elías y el comienzo de la vida de Eliseo. Y en ese relato Dios llamó a Elías, él sabía que lo iba a llevar a su presencia, iba a ser tomado por un carro de fuego y llevado con Dios. Y este hombre está diciéndole a su compañero de ministerio Elías, quédate aquí porque yo voy a tal lado. Y cuando llegaban allá le decía, ahora quédate aquí porque yo voy más allá. Y siempre a esta indicación de Elías, Eliseo respondía diciendo, de manera ninguna, yo voy contigo. Y ahí van los dos. Y llegan después de caminar bastante espacio, llegan al Jordán, al río Jordán. Ahí hay hijos de profetas que vienen al encuentro, que se quedan lejos y los dos, Eliseo y Elías, llegan al Jordán. Y cuando están delante del Jordán viene el relato. Y dice, versículo 8 de ese capítulo 2. Tomando entonces Elías, el manto lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Dios hace un milagro, el Jordán se abre, los dos pasan. Y ya en el otro lado, donde Elías es llevado y queda solo Eliseo. Eliseo toma el manto que se le cayó a Elías en ese momento y llegamos al versículo 14, que quiero tomar esta mañana. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, se refiere a Eliseo, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y ahora anotad esta frase. Y así que hubo golpeado, del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. La frase clavecumbre de todo este entorno es esta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? E indudablemente alguien me preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, yo creo que no descubro nada nuevo si os digo que estamos afrontando un tiempo de crisis mundial, en donde hay dificultades, problemas, inquietudes, hambre, miseria, guerras, conflictos, no sé lo qué. Y eso pudiéramos decir, bueno, eso corresponde al mundo, a sus cosas, es un mundo perdido y esto es la consecuencia. Pero el problema del mundo está dentro de la iglesia. El Señor me ha dado la bendición de viajar por muchos lugares en muchos tiempos y voy descubriendo cada vez más intensamente la gran tragedia de la iglesia. Una iglesia desorientada, una iglesia sin rumbo, una iglesia sin poder, una iglesia copiando otras iglesias a ver si esto de aquellas funciona bien aquí y vamos avanzando. Una iglesia en conflicto y parece que el Evangelio se ha detenido y lo más sorprendente, parece que Dios se ha parado. Y preguntamos muchas veces, ¿por qué no interviene Dios? ¿Dónde está Dios? Por esa razón tomo este texto esta mañana. Y es un desafío para cada uno de nosotros. La pregunta es crucial. ¿Dónde está Jehová? El Dios que funcionaba en tiempos de días. ¿Dónde está? Vamos a intentar responder a esto. En primer lugar quiero hablaros de la situación donde estaba o que vivía Elías. En segundo lugar quiero hablaros de la necesidad que surge después de la partida de Elías. Y finalmente, ¿cuál es la solución que Dios tiene para ti y para mí hoy frente a este desafío? Primeramente la situación. Los tiempos de Elías son tiempos de decadencia espiritual como nunca había habido antes en Israel. El rey Acap era uno de los reyes políticamente capaces, pero de los peores reyes que hubo en Israel en cuanto a fidelidad a Dios. Se había apartado de Dios, estaba adorando los ídolos, etcétera, etcétera. Y todo el pueblo, dice el libro de reyes, que claudicaban. Es decir, no sabían qué hacer. Adoramos a Dios o adoramos a Baal. Continuamos con Dios o nos apartamos a Baal. Y en esta situación está Elías. Y es más, el rey daba ejemplo. Y la Biblia describe a este rey Acap con estas palabras. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, enemigos de Israel, matrimonios prohibidos por Dios para el pueblo de Israel, y sirvió a Baal. Y lo adoró. La boda entre Acap y Jezabel fue una boda política. Fue una boda que se concertó para favorecer al pueblo de Israel especialmente, o al reino de Israel. Y fue contraria absolutamente a la voluntad de Dios. Ahora mirad esto. Jezabel se propuso no sólo que se adorase a Baal. Jezabel se propuso que se dejase de adorar a Dios. Y en medio de este tremendísimo conflicto espiritual, ella empieza eliminando a todos los profetas de Dios. Y solamente hay un hombre, Abdias, que coge los profetas y los mete de 50 en 50 en cuevas y los alimenta con pan y agua. ¿Creéis que se puede encontrar una situación peor que esta? En medio de toda esta enorme crisis Dios levanta a un hombre, se llama Elías. El nombre suyo, Elías, significa mi Dios es Jehová. Algunos expertos lo traducen así, mi Dios que funciona es Jehová. Ahora, sea lo que sea, Elías hace honor al nombre que lleva. Dios es el que funciona. Y Elías se manifiesta en la Escritura, en la Biblia, como un hombre fiel, con una relación personal con Dios intensa. Quiero deciros ya desde el principio a hacer alguna advertencia que lo hago para mí primeramente. No se puede ser fiel a Dios si no se conoce a Dios. ¿Entiendes esto? Por tanto, necesariamente, si este hombre es un coloso de la fidelidad, quiere decir que era un hombre que conocía a Dios. Puedo acercarme a la historia de Elías y preguntarle, ¿cómo es el Dios que tú conoces? Y la historia de Elías me va a responder, conozco al Dios de la soberanía. Y tengo que retroceder en la historia de Elías y voy al capítulo 17 del primero de los libros de Reyes y yo descubro allí que Dios es soberano. El Dios de Elías es el Dios de la soberanía. El Dios que actúa como quiere, cuando quiere, de la forma que quiere y hace cosas asombrosas. Llega el momento de la crisis y Dios llama a Elías. Abre las cuevas en la tierra, coloca, saca tierra de su creación y hace una habitación para Elías. Y Elías, el profeta perseguido, duerme en la cueva, ordena a las aves del cielo que le traigan de comer. Y el cuervo trae a Elías cada día, ¿qué cosa? Pan y qué? Y carne. Ahora fíjate tú, ¿no te sorprende eso? Bueno, posiblemente no mucho porque conocemos poco las aves. ¿Tú sabes lo que le encanta al cuervo? La carne. Y precisamente lo que le gusta a él, se lo trae al profeta, porque Dios lo ha establecido. Dios abre el arroyo que pasa por delante de la cueva de Elías y el agua discurre por allí y Elías se levanta de su cama, come su desayuno y bebe el agua del arroyo. Y así va pasando la vida de Elías. Si una mañana Elías se levanta, ¿sabes lo que hay en el arroyo? Nada. Se ha secado. Y Elías tal vez miró al cielo, vino el cuervo, tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y de pronto Dios dice a Elías algo todavía más sorprendente. Vete a Sarepta de Sidón, a casa de una mujer viuda. Ella te va a sostener, una viuda que no tiene más que un poquito de aceite y nada para la comida. ¿Me va a sostener? Naturalmente que sí. ¿Lo hizo? Lo hizo porque Dios es soberano. El Dios de Elías es el Dios personal de cada creyente a lo largo de la historia. Y este Dios de Elías es Dios soberano. Elías conocía también a Dios como el Dios de la fidelidad. No es que Elías en un esfuerzo colosal como persona dijese yo voy a ser fiel a Dios. No, es que Dios hizo que Elías fuese fiel. Dios llamó a Elías, Dios sostuvo a Elías, Dios condujo a Elías, Dios abrió los caminos de Elías y le pide a Elías una prueba de fidelidad, llevándolo a la cima del monte rodeado de todos los profetas de Baal y allí dos altares que se levantan. Uno, el de Elías, que tiene que reconstruirlo porque mucho tiempo no se adoraba al Señor. El otro lo construyen los de Baal, colocan el animal para el sacrificio encima sin poner fuego debajo. Y el Dios que respondiera con fuego, ese sería el Dios. Y ahí está Elías. ¿Cuántos profetas de Dios hay con Elías? Ninguno. Solo él delante de todos los enemigos, solo. ¿Es una prueba de fe? Sí, naturalmente que es una prueba de fe, pero la fe sólida de Elías es porque Dios de Elías era el Dios de la fidelidad. Era el Dios que sostenía a ese siervo suyo. Quiero recordaros esto y esto es importante que lo recordemos bien. La fe no nace del hombre. La fe de fidelidad. La fe de fidelidad no surge en el hombre por esfuerzo del hombre. La fe es un regalo de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? Y dice algo muy contundente. Y esto, ¿la fe es femenino o masculino? Femenino. ¿Y la gracia es femenino o masculino? Femenino. Y luego tendría que decir estas. Y lo que dice es esto. Es decir, todo lo que tiene que ver con salvación que incluye gracia y fe son de quién? Son de Dios. El Dios de Elías es el Dios de la fidelidad. El Dios de Elías es el Dios de los milagros. Lee la historia de Elías, te asombrarás. Hay el milagro de la sequía. Comienza así su historia. Dios va a hacer que no caiga una gota de agua sino por mi palabra. ¿Se produjo el milagro? Se produjo el milagro. Un poco más adelante, recordé hace un rato, los cuervos le dan de comer lo que le gusta a ellos. ¿Es un milagro? Es un milagro. Y llega a casa de la viuda. Y el aceite de la viuda se multiplica. ¿Es un milagro? Es un milagro. Y luego el hijo de la viuda muere. ¿Y qué ocurre? Resucita. Otro milagro en la vida de Elías. Luego el fuego sobre el altar. Ahí está el sacrificio. Y no solamente Elías no puso fuego debajo. Hizo algo peor. Llenó de agua el altar. Mojó el sacrificio. Mojó la leña. Mojó las piedras. Y era tanta el agua que echó que alrededor del altar corría un regato de agua. Y Dios hizo el milagro. Elías conoce a Dios como el Dios de los milagros. Y al final de su vida, el Jordán delante. Y Elías toca con el manto las aguas. Y Dios actúa. Elías conocía a Dios también como el Dios de la restauración. Y te invito a que vayas, leas con calma. Hoy no tenemos tiempo para hacerlo esto mañana. Leas con calma el capítulo 19 del primer libro de los reyes. Y verás allí que después del momento, el tiempo del sacrificio ahí en el monte, la reina dijo, prometo delante de los dioses que mañana tu cabeza va a estar como la de los profetas de Bad. ¿Y qué hace Elías? Escapar. Y camina un día por el desierto y encuentra un árbol. Y se sienta debajo del árbol. ¿Y qué hace Elías? Manifestar su depresión. Elías está en una tremenda depresión. ¿Sabes lo que dice? Mi vida no merece la pena. Quiero morirme. Esa es la forma de expresión de muchas personas que están pasando por una depresión. Permitidme un paréntesis. He oído hasta la saciedad por parte de héroes de la fe del tiempo presente que el creyente no puede estar en depresión. Que la depresión es cosa del pecado. Entonces, ¿este era un creyente o no era un creyente? Pregunto. Elías será creyente o no. ¿Está en depresión o no está en depresión? Déjate de que te pongan cargas legalistas encima. Una persona muy santa puede estar enferma del estómago o no. Muy bien. ¿Y deja de ser santo? No, es santo y con dolor de estómago. De la misma manera en la depresión. No, es santo pero tiene depresión. Dios restaura a ese profeta. Le da de comer. Lo envía a una excursión que duró 40 días hasta el monte de Dios y cuando llegó allí la depresión de Elías había curado, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va acá? Se mete debajo de otro árbol y que le dice a Dios, quiero morirme. Está exactamente igual y Dios viene y lo reprende con violencia, ¿verdad? ¿Qué haces ahí, Elías? Sal de ahí. No dice eso, no, no, no. Dice, Elías, cuéntame, ¿cuál es tu problema? No lo maltrata. Quiero decirte que el Dios de la Biblia es el Dios de la gracia. Que el Dios de la Biblia no deja tirado en el suelo a nadie que ha caído. Que el Dios de la Biblia entiende tus problemas y los míos. Que el Dios de la Biblia sabe hasta dónde eres sacudido por las circunstancias de la vida. Que el Dios de la Biblia conoce tus lágrimas y está dispuesto a secarlas. Que el Dios de la Biblia quiera abrir una senda nueva para tus pies y ayudarte a caminar en la senda difícil que estás transitando. Elías conocía a Dios. Por eso, Elías era fiel a Dios, ¿sabes por qué? Porque conocía a Dios y porque Dios era todo para Elías. Aquí tenemos ya el primer problema. Las circunstancias son iguales, pero hay una notable diferencia. Muchas veces Dios no es todo para ti y para mí. Dios es una parte y nosotros nos apoyamos en otra. Y el fracaso viene porque Dios multiplica las fuerzas de quién? Del que no tiene ninguna. ¿Te enteras o no? Es decir, para que Dios funcione en tu vida, tú tienes que estar sin nada. Para que Él sea todo en ti. Tienes que estar preso como Pablo en prisión para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota, por favor, Dios nos está llamando la atención a esto. La iglesia hoy en día está corriendo sobre dos bastones, apoyada en dos bastones. Por un lado Dios con su teología y sus cosas y por otro lado sus propias fuerzas personales. ¿Crees que Dios va a actuar? No. Dios actúa cuando tú no tienes nada. En segundo lugar, ¿cuál es mi necesidad? Porque ya he visto cuál era la situación. ¿Cuál es la necesidad? La pregunta la tengo que convertir en oración. Nota la oración de Eliseo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? La única necesidad que tenemos hoy, ¿sabes cuál es? Que se manifieste el Dios de Elías. La única necesidad que yo tengo en mi vida es que Dios controle mi vida y yo pueda ver a Dios actuando en ella. Tengo necesidad de conocer a Dios no en la teología, sino en la experiencia de la fe. Tengo necesidad de conocer a Dios no en las canciones, sino en la vinculación con Él. Tengo necesidad de conocer a Dios no sabiendo que puede hacer milagros, sino que los hace. Por tanto, Dios me está llamando esta mañana y Él mismo me pregunta, ¿estoy contigo o no? Y yo oro al Señor y le digo, Dios de Elías, muéstrate, te necesitamos. Para eso necesitamos conocer a Dios de la misma forma que lo conocí a Elías. La primera necesidad que yo tengo es conocer a Dios como el Dios de la soberanía. Y la soberanía está vinculada a Dios en todo. Dios actúa porque es soberano y es soberano en la historia. ¿Crees esto? Su trono no está en el cielo, está por encima de los cielos. Dios y la Biblia dice que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Mira, el Dios de la Biblia está conduciendo la historia universal para el cumplimiento de su programa. Y el Dios de la Biblia modificó, cambió los imperios. Y el Dios de la Biblia actuó en los emperadores. Y el Dios de la Biblia tiene trazado y planificado el decurso de la historia desde ahora en adelante. Para ti, para mí, para los acontecimientos futuros. Porque Dios es soberano, soberano en la historia. Nada hay que pueda amedrentar a un creyente porque en el trono está Dios. Y esta bendición tan grande continúa adelante y yo pregunto al Dios de la soberanía ¿Y qué vas a hacer en mi vida para cuidarme? Y voy a la carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 14. Y me dice, todos los ángeles están puestos a tu servicio. Para el servicio de los que son herederos de salvación. Y yo digo, ¿qué podrá atemorizarte? Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero algo más. Se mencionó en la invitación a la oración por Galicia, Sole mencionaba esta mañana, la necesidad de nuevos puntos de testimonio, ¿verdad? Nuevos pueblos con nuevas iglesias. ¿Y esto qué significa? ¿Significa que Dios tiene que salvar almas o no? No, naturalmente que tiene que salvar. ¿Y sabes que la salvación se produce solo por la soberanía de Dios? Que lo primero que Dios hizo cuando se manifestó al exterior saliendo de su intimidad en la Trinidad, lo primero que Él determinó hacer no fue crear el cielo y la tierra, no dijo sea. Voy a la Biblia y leo versículos como éste. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, salvemos al pecador. Esa es la primera manifestación de Dios. Dios no salva al pecador, no planifica la salvación porque sabía, como dice el humanismo, que iban a caer y se iban a perder. No, 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 Dios no funciona por condicionantes. Dios determinó salvar porque quiso. Y lo sorprendente para mí es esto. ¿Qué bendición tan grande produce en mi vida conocer que la salvación ha sido planificada por Dios para salvar a cuántos? A todo aquel que crea. Qué bendición tan grande es para mí decir que Cristo murió por todos, no solo por algunos. Tú puedes estar en una posición teológica de elección incondicional o puedes estar en una posición teológica de libre, gracia, sin condición. Es que me importa un rábano todo eso. No me interesa nada tu posición teológica porque esas posiciones no son tanto teológicas como filosóficas. Queremos racionalizar lo que Dios hace y nos vamos por un lado o por el otro. Quiero decirte en el nombre de Dios que el Evangelio es un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Y quiero predicar este Evangelio. Y me doy cuenta que la soberanía de Dios estableció la salvación. Y me doy cuenta que la soberanía de Dios ejecutó la salvación. Y voy al libro de hechos y leo aquellas palabras el cual fue entregado por anticipado conocimiento y previo designio de Dios. No fue una casualidad. Dios lo había determinado. Y esta salvación que en soberanía se lleva a cabo en la cruz del Calvario se aplica en soberanía a todo aquel que cree para que siendo salvo nunca más puedas ser condenado. ¿Lo entiendes con claridad? Es el Dios de la soberanía. Es el Dios que compromete esa soberanía con su iglesia, con la iglesia unida, contigo y conmigo. Escucha sus palabras. Tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Lo dice Jesús? Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Tú te das cuenta de esto? Pero el Dios soberano compromete su soberanía con el desarrollo de la iglesia. Yo me pregunto hoy, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios me dice, tienes que conocerme como el Dios de la soberanía. Tenemos que conocer a Dios como el Dios de la fidelidad, poderoso para guardarnos en medio de una generación infiel mientras le somos fieles. Hablaba con uno de los líderes de esta iglesia ahí en la semana pasada y me hablaba del conflicto de juventud en las universidades, en donde es enormemente difícil mantenerte en una posición, ya no digo ultraortodoxa, sino natural propia de la vida cristiana. Y él me decía, sabes, nunca hubo tantos héroes como los jóvenes de hoy. Naturalmente que sí. Ahora, ¿quién te mantiene a ti como joven en la universidad frente a un grupo de gente que como leones se levantan contra tu fe, contra tus creencias, contra tu sensibilidad, contra tu lógica natural en un mundo aborreciblemente ilógico y natural? Que enseñan lo que es mentira y que dicen lo que no es verdad y que conducen al fracaso a miles de personas y que hacen llorar a niños y hacen gemir a adolescentes. Ese mundo es el mundo con que tú te enfrentas y Dios te dice tienes que ser fiel. Solo eres fiel, no por lo que te dicen, sino por la relación de Dios. Y Dios viene a tu encuentro esta mañana y te dice estas palabras. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Sé fiel hasta la muerte. Y Dios te dice no temas porque yo estoy contigo. La iglesia ha perdido hace mucho tiempo, yo como persona de la iglesia, hace tiempo que he perdido los valores del Dios de la fidelidad. Y Dios me dice tienes que conocerme también de otra manera para Vitoria como el Dios de los milagros. ¿Muchos milagros crees que Dios hace milagros o no? Bien. No hace los que tú quieres y como quiere, hace los que Él quiere. Y este Dios de los milagros se manifiesta, si no se manifiesta en milagros, no es Dios. Y naturalmente a veces decimos ¿y cómo es esto? Yo podría contaros muchas historias de esta iglesia en donde los milagros de Dios se manifestaron. Yo he visto a esta iglesia estremecerse literalmente porque no había recursos para hacer cosas que estaban comprometidas. Y Dios los trajo. Yo he visto, no lo he visto yo, he conocido a las personas que vivieron esta experiencia de una iglesia como la nuestra, ¿quién fundó la iglesia evangélica en Vigo? ¿Quién? ¿Tú lo sabes? No lo sabe nadie. Porque cuando los primeros que vienen a predicar el Evangelio a esta ciudad, ya lo habían hecho en Pontevedra y en Marín, en nuestro entorno próximo, y vienen al ayuntamiento de Vigo al libro o registro de disidentes, hay 16 personas anotadas que se declaran no católicas, sino reformadas, que era como se le llamaba antes protestantes. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios abrió las vías, los conductos, las formas para que esta gente entrase en contacto con personas que les predicó el Evangelio y Dios salvó almas. Y en esos momentos en que el conflicto social era intenso, donde los creyentes eran perseguidos, donde no podían tener un lugar para reunirse, un hombre llegó al puerto de Vigo en un barco en tránsito para Cuba y vino al lugar donde el pastor de la iglesia vivía y le preguntó, ¿qué necesita usted? Y él le dijo, un lugar para reunirme con los míos. Y vinieron a este lugar, que era el Monte del Castro. No había más que una pequeña calle ahí delante, una carretera provincial. Vinieron, midieron, marcaron, compraron lo que hoy es el solar donde está la iglesia. El Dios de los milagros. A lo largo de todos los domingos, ¿estáis viendo milagros entre nosotros de conversión de personas o no? ¿Estáis viendo restauración de personas? Es el Dios que cumple su compromiso. No salvarás tú a nadie. Lo salva Dios. Y es precisamente en esta situación en la que Dios nos llama esta mañana mostrar la realidad de conocerlo así. Tenemos que conocer como iglesia al Dios de la restauración. El Dios de la Biblia, déjame decírtelo, aunque sea lo último que diga en mi ministerio en la tierra. El Dios de la Biblia es el Dios de la gracia. Apuntar con el dedo a los que han tenido un fallo y dejarlos en el suelo es pecado. Porque no coincide con Dios. La Biblia no es un libro de ley. Es un libro de gracia. Y en esta gracia Dios toma a los que se han ido por tiempo a la provincia apartada. Los trae. Te podría contar que esta mañana estuvo en el culto una señora tres años mayor que yo que conocí yo de pequeño en la escuela dominical de esta iglesia que fue bautizada y se fue setenta y tantos años al mundo. Hoy estaba entre nosotros. ¿Tú crees que Dios restaura o no? Y este Dios tenemos que conocerlo. Hay muchas personas de esta iglesia que están fuera de ella. ¿Has pedido al Dios de la restauración que hable a sus vidas? Necesitamos vivir la experiencia del Dios que restaura. Por último, el Dios de Elías, ¿sabes dónde está? Aquí. Hoy, entre nosotros. Y la solución para el problema del futuro de la iglesia, para el problema de mi vida, para el problema de la tuya, es tomar la oración de Elías ahora mismo y decir con gratitud y con esperanza ¿dónde está el Dios de la esperanza? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas, ¿cómo? De la misma manera, del mismo modo. No hay inventos. No hay caminos opcionales. No hay buscar el poder en otras fuentes. No hay buscar acción mediante imitación. Es necesario que Dios manifieste su programa para tu vida y para la mía en este momento, en esta ocasión, para gloria de su nombre. ¿Lo entiendes bien? Hay un cambio al que Dios nos llama. ¿Dónde está el Dios de Elías? Escúchalo de otra forma. Así dice el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra sal. No está llamándonos a retroceder en nuestra historia. Vamos a vivir como mi abuelo. Pues no, yo no quisiera vivir como mi abuelo, honestamente. Esto vamos a tener una reunión como la que se tenía hace 105 años. Bueno, si lo prefieres hace 250, pues tengámoslo. No es el camino. ¿Sabes cuál es el camino? ¿Cuál es la razón por la que Dios antiguamente se manifestaba y hoy no? Porque hay que hacer las cosas conforme a su voluntad. Tú puedes cantar e irnos con música más moderna o música más antigua. Es tu gusto personal. Puedes venir sin corbata como vengo yo hoy. Extraño. O puedes venir con corbata. Puedes tener el culto a las 10 de la mañana porque te gusta más que el de las 12 o puedes hacer lo que te dé la real gana. Esas son cuestiones transitorias sin importancia. Lo que necesitamos es preguntar por las sendas antiguas donde Dios se manifestaba. En donde el poder de Dios era una realidad. En donde Dios acudía a la vida de los creyentes. Y Dios me dice esta mañana a mí y a ti. He aquí estoy a la puerta y llamo. Ese versículo se ha usado cientos de veces para predicar el Evangelio. Yo no digo que no se aplique a tal cosa. Pero es Cristo llamando a los creyentes. Es Cristo diciendo haz un alto en tu camino y abre la puerta de la comunión. Permíteme que tome tu vida que maneje tu vida que controle tu vida que conduzca tu vida que llene de poder tu vida que te haga caminar por sendas de justicia por amor de mi nombre. Oh hermano mío querido. No voy a hacer ninguna invitación. Solamente pedirte que hagas una reflexión en tu vida. Y que digas al Señor Dios de Lías toma mi vida transforma mi vida cambia mi vida. Si hay alguno que tiene deseo de decirle esto a Jesús esta mañana hágalo ahora en el silencio de su alma y luego mientras salimos venga adelante al grupo de intercesión y dile ora por mí porque he tomado una decisión solemne y quiero que el Señor me ayude a cumplirla para gloria de su nombre. Padre nuestro Dios de Lías ayuda a tu pueblo Señor quebranta nuestras vidas que veamos tu gloria que caminemos cerca de ti úsanos Señor y danos la bendición de verte cada día conduciendo nuestra senda alumbrando nuestros pasos resolviendo nuestras dificultades y siendo nuestra esperanza gloria a tu nombre por Cristo Jesús Amén